El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que pediera expulsar del partido a las dos diputadas priistas que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy en el Congreso de la Ciudad de México, votos que no fueron suficientes para mantener a Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Alito dijo que solicitará a la Comisión de Justicia de su partido que se inicie un proceso de expulsión contra Mónica Fernández Cesar y Wesley Chantal Jiménez Hernández. Legisladoras priistas que no siguieron las órdenes de la Comisión Política Permanente del PRI. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que pediera expulsar del partido a las dos diputadas priistas que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy en el Congreso de la Ciudad de México, votos que no fueron suficientes para mantener a Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Alito dijo que solicitará a la Comisión de Justicia de la Ciudad de México.